¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Misterio Pero vaya el top en el que nos hemos encontrado Que es un top bastante, pero bastante sexy Le quiero, quiero, le quiero dar caña a ver que tal está el nuevo Misterio de Spider-Man lejos de casa Solo en cines, deja tu like, suscríbete para más ¡DRAGO! Aquí estamos, Misterio de Spider-Man lejos de casa Yo lo veo un poco pixelado el uniforme, pero les juro que este es el nuevo uniforme Lo veo un poquito pixelado, pero les prometo que es el nuevo ¿No? ¿Seguro es que no? ¿Seguro no? Sí, ¿no? Sí es el nuevo Estoy bromeando, no tiene uniforme Para los que no sepan, no hayan visto el uniforme, es el Misterio normal Quería hacerme el gracioso, pero ni a mí me dio risa, por eso decidí cortar la broma Algo que quería hacer referencia es que casi no cambió el diseño del uniforme literalmente Creo que es, posiblemente se hicieron un poco más nítidos los colores Puede ser, pero bueno, tenemos aquí el buen Misterio Ah, bueno, y creo que el casco sí le cambió bien La verdad es que Misterio es un personaje que es bastante útil Se sabe proteger, se sabe mover, la habilidad número 4 me encanta La habilidad número 5 eres como Jesucristo por unos segundos Porque nadie te puede pegar, pero no tienes iFrame, simplemente nadie te puede pegar Y lo que fue más criticado de Misterio fue el daño que tenía Desde que salió todos creímos que iba a ser el mero merengues Que iba a ser un daño bestial Pero hacía un daño muy normalito Muchos se decepcionaron, uno que otro decidió cortar a la novia de tan triste que estaba Porque Misterio no era muy top Pero la verdad, al menos en esta cuenta, con esta equipación La verdad es que parece que está muy bien de daño Le quiero enviar un saludo a Yair o Jesús No sé cómo te gusta que te digan compa Pero muchas gracias por prestarnos tu cuenta Y la verdad es que tiene un Misterio en un topazo Pero topazo bastante bestial Así que pues bueno, como pueden darse cuenta En sí, Misterio no es destacable por el daño Yo digo que Misterio se destaca por dos cosas sobre todo El primero por la genialidad de la habilidad número 4 Que es bastante buena, me gusta mucho el efecto, es increíble Y la habilidad número 5 que realmente eres intocable Nadie te puede pegar, al menos de que venga Odín te mete un espadazo Porque él sí te puede pegar, casualmente Y pues el tema de la habilidad 1, 2 y 3 Creo que nomás con la 3 y con la 2 tenías I-Frame Con la 1 no, nomás desapareces del mapa Pero en tema de daño sí es muy bajo Yo espero que con el uniforme realmente venga un Misterio muy poderoso Capaz de bajarle la vida a Odín porque de verdad es que no le está bajando nada Está aguantando porque esquiva mucho Misterio Pero no porque haga daño De hecho vean No logro esquivar eso porque no tenía I-Frame Y pues bueno Vamos a ver la mejora del uniforme Y ya me fijé en el diseño Es lo mismo solamente que en HD Vean nada más la habilidad número 5 Que bestia eh Ok, la habilidad número 5 la puedes cancelar Y dejas un Misterio gigantesco Ok, ok Vean, vean como se mueve, vean el Misterio Luego se mueve un poco más Yo diría que se mueve un poco más rápido Pero hace más daño Sí está logrando hacer un poco más de daño Lo cual agradezco Porque Misterio ya vieron que no era la gran cosa haciendo daño What the fuck, wey Qué pedo O sea, Misterio se hace grandote Y como que el mundo se le pone en la cabeza Y cuando es chiquito es como una esfera con humo No lo sé Pero la verdad es que el cambio Posiblemente no fueron en todas las habilidades Posiblemente también fueron en dos Como en el 2099 No lo he revisado Pero el poco cambio que le hicieron Se nota mucho Pero mucho Llegó contra Odin en menos tiempo No creo que le logre ganar Porque es nivel 60 Si fuera nivel 70 Yo creo que sí le ganaría Pero Ojalá le haga más daño Porque dije Ya logró llegar y todo Pero no le está haciendo nada de daño Le está pegando a todos Menos a Odin Le está pegando a todos Menos a Odin Esquiva ese golpe Y bueno Estamos aquí de regreso Misterio sin uniforme Vamos a ver Qué es capaz de hacer El buen Misterio Y bueno Ya estamos aquí De regreso Misterio con uniforme Vamos a ver Qué tal se la rifa Contra el Tunas La defensa está bien Me gustó la defensa Sí aguantó bien el rayo Ahora sí le está pegando Se nota que es uno para uno Y no Misterio queriendo Pegar Oh Qué buen hit Le acaba de meter A Thanos O sea simplemente Contra Odin Fue pura Fue pura burla Porque no le quería pegar a Odin Porque sí hace buen daño Vean Pum Solamente porque Se fue volando Uy creí que iba a aguantar Solamente porque se fue volando No se murió Hombre Increíble Increíble Misterio Cuando se ponen las botas Se ponen las botas Vamos a ver Qué tal está Misterio Enseñar la equipación Top 50 El buen Misterio Un topazo Creo que se lo acaban de subir O tiene otro top Con el uniforme Más bien Tenemos por aquí La recarga al máximo Daño crítico al máximo Velocidad de ataque al máximo 19.432 de ataque de energía Gurus en legendarios Y míticos Tenemos todas las habilidades El más 6 como debe de ser Puesto 0 Fuerza de Hulk Cabreado Todos los hisos despertados Tenemos un PC de energía Con razón hace tanto daño este wey Tenemos aquí el uniforme En mítico Vamos a ver Qué nos da el uniforme Se aplica a ti Todo el daño se reduce en 66% Se notó contra Thanos Increíble 25% de probabilidad De perforar Con el efecto Escudo de inmunidad Todo el daño Pues a Odin nunca le pegó Y aumento el 50% En todos los ataques What the fuck Con ese aumento Y vemos que le cambia 1, 2, 3, 4, 5 Que le cambiaron todas Le cambiaron Yo pensé que nomás Le habían cambiado dos Pero no Le cambiaron todas Tenemos por aquí El uniforme El mítico Como vieron Nos pide el uniforme Dama Loki Hall Buster Spider-Man totalmente Nuevo y distinto Punisher Noir Y Pájaro Burlón Totalmente nuevo Y distinto Así que vamos a ver Las animaciones Sin uniforme Y con uniforme A ver qué tanto Realmente es lo que cambió A ver si logramos Con los ojos Dragoniles Detectar las diferencias Así que pues bueno Con la habilidad Número 1 Tenemos Eyeframe Al inicio Eyeframe al inicio Y nos movemos Hacia cualquier lado Totalmente aleatorio Tirando murciélagos La habilidad Número 2 No tiene nada De eyeframe Entonces esta es como Para hacer Wups Y luego Wups Y luego Otra Encadenar otra No me había cargado La 1 Tenemos la habilidad Número 3 Que tiene un poquito De eyeframe Entonces podemos hacer Wups Y luego Wups Y luego Wups Y ahí está Misterio atacando 3 Es que esta habilidad Está hecha Para que la canceles Ok Y luego Tenemos la habilidad Número 4 Que la verdad Es mi favorita Vamos a ver Que nos sale En la feria De Disney Channel Ahí está Bombitas Y la habilidad Número 5 Que es bastante buena Tiene un daño En área interesante No es el daño En área más grande Del mundo Pero si se fijan Saca aquí el planeta Tierra en su mano Y luego se lo deja Caer en la cabeza Del perenganito Entonces pues bueno Estas eran Las habilidades De misterio Y ahora vamos a ver Que tanto cambiaron Con el nuevo uniforme Porque según Cambiaron todas Así que veamos La habilidad Número 1 Es lo mismo Nomás que como Que aturde Que aturde Que le hace A los enemigos No Y no le hizo nada Que efecto tienes Daño mental Y ataque de energía Ok La habilidad Número 2 Amigo Mío Esta si que cambió Nos podemos mover Yupi Y que nos da El efecto Nos da Recuperación De vida Lo Protección De impactos Y nos podemos mover Protección Y recuperación Que cojones Wey La habilidad Número 3 Nos da Invencible Probabilidad Del 100% Inmune A todo el daño Convoca ilusiones Que tienen El 60% De características Del invocador Ok Está bien La habilidad Número 4 Ok No la podemos cortar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es lo mismo ¿No? Dispara algo Disparará murciélagos A ver Me viene aquí Porque según No iba a haber nada ¿No? ¿Qué hace De diferente esta? Aparecerá una bomba Un esbirro Un meteorito En paracaídas Para atacar al enemigo Pero esto es lo mismo ¿No? ¿Por qué dijeron Que la cambiaron? Y la habilidad Número 5 Pues sí que cambia Totalmente Vean Pum 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 Y luego esta Mientras esta aquí Dándole la madre Nosotros sacamos El mini misterio Y luego lo hacemos Pim Pam Pum Y ahí está Super misterio a tope La mejor es bastante buena Pero vamos a verlo En jefe mundial A ver si es cierto Que es tan bueno Y bueno Ya estamos de regreso En Anin Fase 10 Misterio Sin uniforme Vamos a ver Que tanto Realmente Es la mejora Y que perspectiva Les puedo yo Guiar Habíamos dicho Que podíamos usar Esta habilidad No es cierto No era así Pero bueno Era algo parecido ¿No? Ok Según yo era Primero la 1 Luego era la 2 Y luego era cancelarla Para que no nos pegaran ¿Ok? La verdad Pues bueno Ya como vimos Pues misterio Si carece un poco de daño Le falta Le falta un poco Bastante el daño A misterio Entonces Pues es un personaje Que aparte de que le falta daño También la defensa Pues bueno Ustedes mismos Ustedes mismos Vieron El tipo de defensa Que llega a tener Misterio Cuando se enfrenta Contra tanos Entonces Yo creo que Nadie me va a dejar Mentir De que realmente Misterio Tiene una defensa Muy mala Otra cosa A destacar De misterio Que la habilidad Número 5 Te la pueden cortar De una manera Muy sencilla Si se te aleja El enemigo Por unos metros Se te cancela La habilidad Cosa a tener en cuenta Sobre todo En tierra de sombras Que te cancelan Las habilidades Cada 2 por 3 Ahí Pero pues bueno Se nota que tenemos Un CTP Porque si no Misterio Ni de broma Haría este daño De verdad Ni cerca de hacer Un daño tan bueno Bueno Digo bueno Comparándolo con lo que Realmente haría un misterio Sin CTP Porque yo lo tengo Sin CTP Y no hace este daño Ni de broma Entonces Es aquí el fuerte Donde debería De entrar el uniforme Demostrándonos El poder Del daño Porque en teoría Incrementa creo que El 40 o el 50% De todos los ataques Con el uniforme Entonces Realmente yo espero Una diferencia Bastante abismal En plan En tema de daño Vamos a dejarlo aquí Porque nos podemos Llevar los 5 minutos Y no llegar Ni a la primera fase 3 minutos 25 Va a ser Nuestro cronómetro Para la vida 14 Y bueno Ya estamos de regreso Misterio fase 10 Con uniforme Vamos a ver Que tanto realmente Es la mejora No me acuerdo muy bien En plan Los potenciadores Del misterio Pero bueno Ahorita nos vamos Nos vamos encontrando Ok Ok Ya comenzando Me estoy dando cuenta De que El daño que tiene Ahora si es Un daño De un personaje Que realmente Oh Vean nada más Que delicia De daño Que delicia De daño Este si es daño Este si es daño Ahora si misterio Te la ha rifado Compadre Ven Aquí también te puede cortar La habilidad número 5 Muy fácil Pero Rifado Rifado misterio Rifado Ahora si Si vale la pena Meterle un CTP A misterio Ahora si Aquí está Aquí es donde aparece Toda la gente Que decía Que misterio Se iba a mejorar Tenían Toda la razón Misterio Resultó ser Un gran Uniforme Una gran Edición Segundo Uniforme Que pruebo De la actualización Y realmente No llevo Ninguna decepción Al contrario Son puras cosas Bonitas Puras cosas Preciosas Estoy contento Con la nueva Actualización Si se la rifaron Si se tomaron Su tiempo En pensar Y en hacer Una actualización Bastante útil Lo cual Realmente Creanme Que agradezco Desde el fondo Del corazón Dragonil Pero es que vean El daño que hace Cuando se activa El obelisco Es increíble Vean 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 Se mamó Ese hit final Fue una bala Pero una bala De cañón Increíble Increíble El daño final Que le hizo Wow Mis respetos Mis respetos Tienes mis respetos Stark Y pues bueno Eh Que más quieren Para comprar Este uniforme Amigos La verdad Realmente es Muy bueno Excelente Excelente Excelentísimo Perfecto Bueno no es perfecto Pero la verdad Es que lo mejor Increíble Encantado De misterio Personaje Realmente Super farmeable Barato Porque se farmea Muchísimo Súbanlo Cómpenlo Y súbanle El uniforme Vale la pena Ya ver un uniforme Piden Si llegaron a esta parte Dejen misterio En los comentarios Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Sin nada más Que comentarle Nos andamos viendo Hasta la próxima Así que Recuerden que Tienen mis redes sociales En la descripción Y pues nos andamos viendo Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Puta Que ofertón Que ofertón